Luis, seguimos con este programa que está acesgado hacia el disfrute de la vida con la buena música. Y este segmento lo he llamado Sabiduría y Bienestar Musical, Jazz y la Interpretación de las Canciones Clásicas. Volvemos a esta musiquita que les tenemos disponible para el día de hoy. Este es el famoso Bill Evans, posiblemente entre los tres mejores pianistas de jazz de todos los tiempos. Estamos escuchando, algún día vendrá mi príncipe de la versión animada de Walt Disney de Blanca Nieves en 1935. Y quise traer esto para empezar un poquito de anécdotas relacionadas a lo que es el jazz y la importancia que tiene el jazz en la cultura global y la cultura de los Estados Unidos. Yo creo que sin duda una de las aportaciones culturales más importantes, sino la más importante que ha hecho el pueblo estadounidense al acervo cultural universal de todos los tiempos es la música del jazz. Y el jazz es tantas cosas y hay tanta historia y tanta evolución en esta música que verdaderamente a veces hace difícil poderla definir con una frase o poderla definir con una canción porque ha evolucionado desde que empezaron esos juntes de los esclavos en la famosa Congo Square en Nueva Orleans, donde se les permitía cantar los domingos. De ahí salen esos, esa música atada a la angustia, pero atada también a la fe a través de la religión. Interesantemente, Nueva Orleans se volvió un punto de melcocha, de fusión entre la música europea de las bandas militares, la música africana que venía de la percusión que no se le había vedado a los afrodescendientes esclavos que vivían en las antillas, que estaban bajo el yugo de los españoles y los portugueses. Así que en ese 20 tú, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se cuajan las raíces del jazz. Y de ahí el resto es historia. Hay una cosa que siempre me gusta explicarle a la gente, hay una frase famosísima en el jazz que dice si no tiene swing, no dice nada. It all don't mean a thing if they ain't got that swing. Y para entender el jazz hay que entender que una de sus características es que el swing es parte de su esencia. Y el swing no es otra cosa que cuando el colectivo de jazz interpreta algo que se vuelve tan sabroso, usted no puede dejar de mover las piernas y los brazos. Obviamente esto también se refiere a un tipo, un estilo de música bailable de jazz en la década de los 30, de los 40, el swing que verdaderamente pues fue la cumbre de usar el Big Bang para atraer esa música que verdaderamente era la música popular de los siglos de los 1930 a 1940. No obstante, con el pasar del tiempo, pues obviamente vino la Segunda Guerra Mundial, se desbandaron las bandas grandes, ya prácticamente no se podían sostener. Y empezaron los grupos pequeños y también ese reclamo del músico de seguir buscando libertad en la improvisación, en la interpretación y obviamente con el trabajo de aquellos que cogieron el swing y lo llevaron a 160 millas por hora, como lo hizo la orquesta de Camp Basie. Después salieron los extraordinarios músicos como el gran D.C. Gillespie y Charlie Parker, que verdaderamente empezaron a crear lo que se llama el estilo bebop, es un estilo mucho más rápido. Ya no es tanto música bailable, aunque todavía se puede bailar. Y de ahí, como siempre pasa, cuando hay mucha dinga, pues hay que traer la mandinga. En la década de los 50 empezó entonces, después que estos gigantes llevaron la música a 160 millas por hora, obviamente hubieron músicos en la costa oeste que dijeron vamos a coger esto más suavecito y vino lo que se llamó el Cool Jazz de Stan Getz, Jerry Mulligan, y eso dio paso inclusive después. O fue papá, dio semilla a la gran música de Bossa Nova, que no fue otra cosa que coger la zamba, que era también bien rápida, bajarle la velocidad y hacerle una música más melosa, más romántica. Y de ahí, pues obviamente, 1955 a 1960 pasa tanto en el panorama de jazz que es increíble. Y entre una de esas grabaciones, pues está la que nos acompaña en el día de hoy, la de Bill Evans, Waltz for Debbie. Así que entender el jazz, abrazar el jazz, es abrazar la esencia de la música de músicos. Porque no cabe la menor duda de que cuando escuchamos música, estamos escuchando música, aquellos que nos gusta una melodía, nos gusta, nos gusta un ritmo, pero del otro lado de la moneda está el que gesta, el que crea. Y la creación en el jazz tiene la peculiaridad, que hay unas reglas del juego, pero permite mucho la improvisación. Como decía el gran Winston Marsali, trompetista, igual de ducho en música clásica como en música de jazz. Oigan el concierto de Haydn de Winston Marsali. Pero obviamente, Winston se quitó de la música clásica y se dedicó al jazz. Aquellos que van a Nueva York, por favor, por favor, vayan al Lincoln Center y vean el bandón de Winston Marsali en el teatro del Lincoln Center de Jazz, que es una cosa espectacular. Pero, como decía Winston Marsali, bueno, Juan Sebastián Bach improvisaba, los músicos clásicos improvisaban, pero era un solista dentro de la composición el que tenía esta improvisación. El resto tenía que seguir la música escrita. En el jazz se da un ventetú, se da un diálogo donde tú dices y yo te respondo, con una libertad de crear en el momento lo que te voy a decir sin obligarte a una frase en particular. Así que el jazz libró, le dio alas a los músicos. Y precisamente, ya que estamos hablando de eso, quiero traerles una tradición de Puerto Rico y una tradición para mí, que he asistido a más de 27 ediciones de los festivales de jazz, que antes eran el Festival Heineken, ahora en su segundo año, el Festival de Mastercard. Ya mismo les voy a decir lo que viene en marzo, porque es un mazacote enorme, tremendo. Pero quiero honrar a unos amigos, algunos que ya se fueron físicamente, pero siguen eternamente en mi corazón, y otros que conocí en vía de ir a este Mastercard Jazz Festival en marzo, en el Coca-Cola. Y para aquellos curiosos que quieren seguir aprendiendo, tengo que en este momento destacarles y ponerles en pantalla un programa espectacular, unos videos que hizo el gran documentalista, Ken Burns, la historia del jazz. La historia del jazz está disponible, interesantemente, no está disponible en inglés, está disponible en YouTube, interpretada, o sea, o doblada al español. Así que puede ver todos estos capítulos. Esto es una escuelita. Si van también a mi página web de R. Jaime Claudio, tengo los libretos de estos programas para aquellos que les gusta seguir aprendiendo. Pues, ¿por qué no aprender de la historia del jazz, la gran música de Estados Unidos al mundo? Que ha permitido todo tipo de expresión. Y no hay otra música más importante en los Estados Unidos que la creación y la evolución del jazz. Y precisamente, familia, hablando de recuerdo, de honrar a los ancestros, que vuelvo y les reitero, o sea, me paro en hombros de gigantes y sin esos gigantes sería tan poquita cosa. Uno de mis grandes hermanos, amigo, que tenía la edad de mi padre, se llamaba José Luis Díaz de Villegas. Lo conocíamos como Don Paco Villón. Y fuimos tantas y tantas veces al Geneken Jazz. Y José Luis iba con su libretita y hacía su bosquejo de los músicos que estaban tocando. Si usted va a mi oficina, va a ver fotos o dibujos, perdón, de Giovanni Hidalgo, de Cachau, de Paquito de Rivera, de Gal Costa. Y José Luis para mí fue uno de esos maestros porque José Luis vivía aprendiendo. José Luis tenía un hambre que no se la colmaba nada ni nadie porque seguía, quería siempre seguir aprendiendo y siempre estaba igual en ese sombrerito de te voy a dar un cuento, te voy a enseñar algo como esa enorme capacidad que tienen los grandes humildes de sentarse para atrás y decir es tiempo de escucharme, háblame, dime algo. Siempre me acordaré que cuando conocí al maestro Yo-Yo Ma, chelista, empecé con la pleitesía que comúnmente uno hace cuando ve a estos grandes maestros. Oh maestro, que si he visto sus grabaciones de esto y esto y esto. Y él, Yo-Yo Ma, me escucha con mucha amabilidad y en el momento me dice perdóname, te voy a interrumpir pero es que yo estoy en desventaja, conozco tampoco, no conozco nada de ti, de tu pasión por la música, háblame de tu pasión por la música y yo me quedé ¿qué digo ahora? Pero obviamente saqué el coraje para contextualizarle al gran Yo-Yo Ma lo que era la música boricua y lo que era el talante, el talento de los músicos puertorriqueños. Así que aquí estamos viendo aquellos que están sintonizándonos por redes sociales una imagen, un collage que le preparamos después de la transmutación de José Luis. Hicimos una fiesta en su casa y cómo no hacerla con música. y como dice este afiche querido Paco ayer la formamos en tu casa Graciela su amada esposa que también ya en paz descanse estaba radiente recordándote Juan José Juan José Santiago ese gran cura e ignaciano dio la misa Jochi el gran Jochi Melero invocó a los ancestros y todos rumbiamos en tu memoria. Bueno y continúo con las anécdotas y los enlaces de vida amigos amistades experiencias sabiduría volvamos a esa melodía que nos ha acompañado en el día de hoy World for Day perdón este Someday My Prince Will Come World for Day fue otra gran canción del gran Bill Evans que están escuchándolo aquí y traigo esta canción de nuevo porque fue una de las épocas más extraordinarias de la música del jazz la década del 55 a los 60 y la vida me dio una amable sorpresa hace un par de semanas que quiero compartir con ustedes porque tiene que ver con esta música de este gran insignia músico Bill Evans como les mencioné el jazz es un buen diálogo hay reglas del juego pero hay mucha improvisación aquí además de estar oyendo al gran pianista Bill Evans están oyendo uno de los grandes bajistas de todos los tiempos de jazz que se llamó Scott Lafaro si lo escuchan está ahí Bill Evans tocando su piano y claramente usted oye ese bajo de Scott Lafaro en el trasfondo y le mencionaba que la vida me da sorpresa nos da buena sorpresa además de sorpresa desagradable y esa foto que están viendo ahí tiene que ver con Bill Evans porque es uno de sus pupilos uno de sus grandes herederos de la tradición jazzística de piano el maestro Luis Perdomo venezolano que está radicándose está comprando un apartamento en Puerto Rico y mi gran amigo el profesor Rodi Popernic que está en la foto también después de ayudarlo a hacer este su su compra su compra del condominio le dijo maestro usted no iría a casa de un gran amigo que le encanta la música y él le dijo claro vamos así que tuve la dicha de conocer a Luis Perdomo que precisamente va a estar en el Hennigan Jazz Festival y Luis cuando empiezo a a validar de momento no yo me acordaba pero de momento veo ah caramba si este es el pianista que ha acompañado en muchas de las últimas grabaciones a nuestro Miguel Zenón Miguel Zenón que le dedicamos el tribute del el Mastercard Jazz Festival a Miguel Zenón posiblemente el mejor saxofonista de jazz puertorriqueño de este momento yo me atrevo a decir que posiblemente de todos los momentos pero hay tela para cortar tenemos buenos y extraordinarios saxofonistas como David Sánchez pero el Maestro Perdomo va a estar con nosotros y y una de las cosas que nos une a todos los que amamos la música son los cuentos las anécdotas y cuando estamos en mi cuartito de música oyendo oyendo eh eh música eh le digo maestro ya yo le puse un par de bombones musicales que a usted le gustaría escuchar y me dice ¿por qué no pones este esta este disco que escribe Bill Evans después de poder superar la muerte de Scott Lafarro ¿se acuerdan que ahorita les dije que ese ese eh bajista que acompaña al maestro Bill Evans Scott Lafarro este disco que es parte de una grabación de esas legendarias en el club de jazz el Village Vanguard eh si mal no me equivoco mil novecientos cincuenta y nueve sesenta y uno se grabó precisamente patídicamente también diez días antes que diez días después Scott Lafarro muere en un accidente de tránsito eh y el el maestro pianista Bill Evans se sumerge en una depresión enorme porque pierde a su a su mejor eh dialoguista de jazz eh y se consume eh por el dolor y se vuelca en la heroína eh la década de los cincuenta fue bien dura para los músicos de jazz porque en cierta medida encontraban este inspiración eh en el estado alterado que producía la heroína hasta que obviamente empezaron a darse cuenta del precio tan enorme eh que causaba la adicción a la heroína ¿verdad? muere uno de los grandes gigantes como Charlie Parker y surgen otros eh músicos extraordinarios que no eran las personas más rectas y las personas más limpias como lo fue este Clifford Brown un gran trompetista como lo fue John Coltrane después que también salió como lo fue Bill Evans también cuando logró superar la adicción a la heroína pero eh demuestra ¿verdad? como como los músicos eh sufren y padecen ¿verdad? la pérdida de la transición de esos que los han acompañado así que Luis Perdomo eh es eh heredero de esa eh tradición de de piano de jazz y va a ser parte de los músicos que van a estar en el Geneken que precisamente déjeme hablarle un poquito perdón no es el Geneken el Mastercard Jazz Festival eh ya cambió de título pero vamos a ver qué viene y por qué usted debe sacar el tiempo y estar ahí en marzo en música para los que aprecian la música grande la música de músicos pues como les mencionaba el Mastercard Jazz Fest del 23 en marzo eh va a contar con una alineación estelar tres noches de espectáculos únicos que traerán al escenario a los más grandes músicos locales e internacionales del jazz latino y contemporáneo pueden conseguir las boletos en tiqueteras entonces miren miren lo que hay el viernes 17 de marzo tenemos a Edmar Castañeda el cuarteto de Edmar Castañeda y Eddie Palmieri el septeto de Eddie Palmieri Edmar Castañeda es un arpista colombiano que reside en Nueva York y ejecuta sus propias composiciones y experimenta con los elementos de la música colombiana la música venezolana el joropo la música argentina y la zamba la zamba con zeta y pueden estar seguros que lo que van a escuchar es filigrana o sea un arpista que toca una música maravillosa así que el viernes tiene a Edmar Castañeda y obviamente Eddie Palmieri quien tiene que hablarle al pueblo puertorriqueño Eddie Palmieri uno de los grandes músicos pianistas que ha dado Puerto Rico y eso da paso a que el sábado vamos a tener a el maestro Miguel Zenón vida y trayectoria y aquellos que no conozcan a Miguel Zenón posiblemente pues como les mencioné es el saxofonista más es el saxofonista puertorriqueño más versátil y creativo que tenemos en el momento ha acogido mucha de la música de los estándares hablando de los estándares como he hecho con esta cancioncita que nos ha estado acompañando en el día de hoy este someday my prince will come Miguel ha acogido todos los grandes las grandes canciones del repertorio de Silvia Rezach de Maelo y la ha interpretado obviamente a su modo y manera en un swing de jazz extraordinario va a estar con el maestro Luis Perdomo que ya les dije tuve la dicha de que nos visitó en mi casa con su gran esposa Mimi Jones que es bajista va a estar también con el grupo de Miguel Zenón así que también como si eso no fuera suficiente el sábado ustedes van también a tener la oportunidad de escuchar a Gonzalo Rucalbaba Rubalcaba perdón Rubalcaba Rubalcaba es un pianista y compositor cubano de jazz encuadrado en la era post pop del jazz Rubalcaba es considerado como un virtuoso instrumentalista uno de los principales figuras del jazz afrocubano es miembro de una destacada familia de músicos estudió en el conservatorio de música de La Habana y verdaderamente aquellos que aman el piano vuelvo y les advierto que Rubalcaba es un enorme gigante y tener la oportunidad de escuchar a Rubalcaba va a ser manjal de los dioses así que les recomiendo esa velada del Mastercard Jazz Festival del sábado con Miguel Zenón que le tributamos esta edición del Mastercard Jazz al maestro Miguel Zenón y termina con Gonzalo Rubalcaba y entonces para aquellos que todavía dicen pero quiero más pues entonces familia abróchense los cinturones porque el domingo lo que va a pasar es también para la historia y quiero destacar que todo este esfuerzo de traerle música se lo debemos a un pionero que se llama Luis Álvarez Luis Álvarez ha estado presente es una de esas personas que se tuvo que dedicar a hacer otras cosas pero su pasión su su norte es la música ha tenido una afiliación con el Bertie College of Music en Boston y obviamente de ahí salen gran parte de estos talentos que visitan a Puerto Rico y que va a estar pasando el domingo pues mire aquí aquí tenemos vamos a tener al gran guitarrista Aldi Miola Aldi Miola este se hizo famoso cuando hizo un 20 tú con Paco de Lucía que en paz descanse el mejor guitarrista de guitarra flamenca de todos los tiempos y grabaron una canción que se llamó Mediterranean Sundance que verdaderamente yo creo que es para los anales de la historia todos los que amamos la buena música no nos cansamos de oír Mediterranean Sundance así que el domingo 100 años de Tito Puente además de estar el maestro Aldi Miola este vamos a estar bajo la dirección de el gran maestro amigo Egi Castrillo va a estar dirigiendo el Big Bang celebrando a esos dos Tito al Puente y al Rodríguez y como dice la canción avísale a mi contrario que aquí estoy yo así que este invitados especiales Edi Palmieri Miguel Zenón Joshua Rosado entre otros así que siempre que he ido los domingos a escuchar estos bandones he salido todos los que vamos a la edición del Festival de Jazz los domingos salimos con esa carita de alegría ante este este gran regalo de vida que nos dan así que no se pierda el Henneken Jazz Festival que empieza el viernes 17 de marzo y verdaderamente es una tradición que Puerto Rico lleva eh izando con gran orgullo como lo ha hecho con el trabajo de probarte musical más de 90 años culturarte la sinfónica de Puerto Rico así que familia Borinquen cubre todos las todos los ángulos somos músicos excesos en todas las dimensiones además de las que todos conocemos como la música popular este y los fenómenos tan extraordinarios que están pasando con nuestros artistas populares como este Bad Bunny este y toda esa tradición así que los esperamos el viernes 17 de marzo o no 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 la la